Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Villa de Tendencia SPA. En este video voy a enseñarte cómo operar y ensamblar tu equipo de radiofrecuencia Mini 2. Lo primero que debes tomar en cuenta es que el aparato debe estar conectado a un regulador de alto voltaje. Esto es muy importante porque en nuestro país existe mucha variación de corriente para que no se dañe. Lo primero, bueno, ya está conectado a mi regulador de voltaje y este es el botón de encendido. Y estas son las entradas para cada uno de los manerales. En mi mano tengo el maneral corporal, aquí vemos que tiene cuatro bolitos de entrada y ahí es donde yo lo voy a ensamblar. Lo atornillo muy bien. Y ahí está ensamblado ya mi maneral corporal. Ahora voy a conectar mi maneral facial que tiene dos politos de entrada. Y lo ensambla aquí. Hay que atornillar siempre muy bien para que la corriente no sea inestable. Este es mi botón de encendido y apagado y aquí está el ventilador. En donde lo tengas instalado tu aparato no debe haber debajo toalla ni plástico ni nada que obstruya que el ventilador esté funcionando. Eso es muy importante porque si pones una toalla o un plástico debajo del aparato va a generar sobrecalentamiento. Bueno, entonces aquí lo enciendo y vas a tener, tenemos aquí un botón de on-off y dos botones con flechitas. Este primer botón que estoy presionando es para seleccionar el nivel de intensidad con el que voy a trabajar. Yo le doy on y aquí encendió, si fijan, el maneral corporal. Aquí lo apago y aquí lo enciendo y con las flechitas selecciono cuál maneral voy a elegir. Este del lado izquierdo es el maneral corporal y si yo presiono el lado derecho es el maneral facial. La intensidad, como vieron, ahorita está en lo máximo. Se va prendiendo uno por uno que fue la que yo seleccioné. Si tú quieres cambiar la intensidad, vuelves a presionar on-off, la bajas, vuelves a presionar on-off y ya quedó ahí fijado hasta el nivel que seleccionaste, que en este caso fue un nivel 3. Y luego selecciono maneral, ¿sí? Izquierdo corporal, derecho facial. Este disco que ves en el centro es para que tu maneral corporal esté descansando ahí cuando estés trabajando. Para que esté así, por si tienes la necesidad de aplicar más gel o algo, lo dejas aquí en la base, nunca lo dejas fuera de la base prendido. El aparato siempre tiene que estar apagado si no vas a trabajar con él porque la electricidad se regresa al polo de salida y los quema, ¿sí? Así es que es preferible que apagues el maneral, ¿sí? Si necesitas aplicar más gel o te vas a tardar un poquito, mejor apagas el maneral, aplicas tu gel o retiras o lo que tengas que hacer y luego ya seleccionas y activas cualquier maneral que vayas a utilizar. Así es, aquí lo desactive y movilizo intensidad. Si es que necesitas cambiar la intensidad a lo largo del tratamiento, vuelvo a presionar un off, ahí la fijé en este nivel medio y luego ya selecciono cuál maneral voy a utilizar. Cuando tu equipo esté caliente, no pases ninguna jerga, nada húmedo alrededor porque es plástico, ¿sí? Para limpiar tus manerales existen unas toallitas desinfectantes cosmetológicas o para trabajar en cosmetología. No utilices las toallas de cloro o de Lysol que venden en el súper porque vas a dañar el aparato, ¿sí? Incluso las toallitas que son para desinfectar materiales que se utilizan en medicina y en cosmetología, deja que se seque un poquito porque regularmente vienen muy húmedas, deja que se seque un poco. Luego, limpias muy bien la base, el centro, todo lo secas perfectamente, lo limpias para que no queden residuos de gel porque si dejas residuos de gel se va a ir dañando alguno de los polos, las salidas. Así es que cuando termines de usarlo, siempre hay que limpiar los manerales y la superficie del aparato también siempre mantenerla limpia. No necesitas ningún producto de limpieza para el aparato. Con una jerga semi húmeda se sacude. Los botones también nos utiliza agua porque se pueden dañar o puede entrar agua en el aparato, ¿ok? También, si está lloviendo y hay una tormenta muy fuerte y oyes que tu regulador de voltaje está teniendo variación, es mejor que lo apagues y esperes un poquito estas variabilidades de voltaje. Ya que hayan cedido, puedes volver a trabajar. Esa es una recomendación extra. Y otra cosa también, muchas personas piensan que la radiofrecuencia resistiva tiene que calentar mucho. Recuerda que este es un aparato de onda electromagnética. A nivel epidérmico no vas a sentir gran calor. ¿Por qué? Porque el efecto de este aparato es a nivel térmico. A nivel térmico es donde va a elevar la temperatura hasta 60 o entre 55 y 60 grados. Pero a nivel epidérmico tú vas a ver una hiperemia, vas a ver un cierto enrojecimiento. La persona va a sentir calientito el aparato, pero no necesitas temperatura alta externa porque es un aparato de onda electromagnética. El calor que te da el rayo infrarrojo es lo que genera la temperatura a nivel epidérmico. La radiofrecuencia capacitiva es así, es más caliente a nivel epidérmico. Pero esta que es una radiofrecuencia resistiva, no. El calor es únicamente a nivel térmico y muy poco a nivel epidérmico. Espero que este video te sirva. Síguenos en nuestro canal, escríbenos para ver de qué más te gustaría que hiciéramos videos o qué dudas tienes. Muchas gracias por tu atención. Mi nombre es Jessica Villano.